La doctora Cintia Grimaldi es nuestra entrevistada desde la clínica del Pilar y ella seguramente hablará de fertilidad. Hola, buen día. Hoy vamos a hablar por un lado de banco de semen y por otro algo bastante nuevo que son los test de detección de ADN fetal en sangre materna. ¿Hay banco de semen en Corrientes? En Corrientes y en la zona no contamos con ningún banco de semen pero tenemos la posibilidad de traer las muestras desde Capital para lo cual cuando el procedimiento que vamos a realizar de fertilidad requiere de banco la paciente la ponemos en contacto con el banco para que así estipulen las características físicas del donante que vamos a recibir. ¿Usted es la intermediaria en todo esto? Claro, yo hago el intermediario, lo ponemos en contacto con el banco el banco manda online los formularios con las características físicas habitualmente también les piden fotos de la paciente o de las familias para encontrar el donante más adecuado para cada paciente en particular. ¿Viene la paciente acá a su consultorio y bueno, le plantea la inquietud y usted gestiona? Lo gestionamos. Una vez que la paciente realiza ya todos los trámites al momento de realizar el procedimiento específicamente recibimos la muestra, se procesa y se realiza el procedimiento que estemos por hacer. En pocas palabras, el otro tema que planteo. Banco de semen, bueno, no, ADN fetal en sangre materna. Esto es un estudio relativamente nuevo, se realiza en todo el mundo y es una herramienta que nos permite conocer alrededor de las 10 semanas de gestación en adelante cualquier alteración cromosómica que tenga el feto. En un diagnóstico no invasivo, a la mamá le sacamos sangre, la sangre se estudia y nos dan con un 99% de efectividad el diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de Down y de cualquier otra alteración cromosómica que pueda manifestar el bebé en su vida en la niñez o en su adultez. Sabemos que se capacita permanentemente y que la próxima semana viaja a Buenos Aires. ¿Le gustaría compartir con la teleaudiencia la noticia? Sí, la semana que viene voy a estar en Alitus. Alitus es un centro de fertilidad de prestigio nacional. Voy a estar formándome con el doctor Pascualini y todo su equipo que la verdad que para mí es un placer. Seguramente con las mejores expectativas. Con las mejores, ellos son los mejores en lo suyo y poder formar parte del equipo, trabajar y que después las pacientes tengan el contacto directo con ellos es una gran cosa.